¡Hey! Hola gente, hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Y llevo un mes y pico sin grabar y disculpadme de verdad Pero es que tenía que ampliar el espacio de la tablet Para poder seguir grabando con Movicen Así que estoy grabando con mi móvil nuevo Que lo tengo ya desde hace una semanita y pico Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de eso En fin, vamos a grabar con el móvil Hasta que tenga el ampliador, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer una cosa distinta Que bueno, como veis tengo el Clash Royale en una cuenta Que tengo otra cuenta Y bueno, vamos a jugar, vamos a ver una reacción de un Oterrías Challenge ¿Vale? Aunque ya sé que lo divertido es verme la reacción en la cara Es decir, verme la cara Pero bueno, haré lo que pueda, ¿vale chicos? Perdón, he hecho lo que he podido Así que nada, a ver si en la siguiente lo puedo hacer, ¿vale? Que sé que lo divertido es que se me vea la cara Vale, pues pasemos con el vídeo ya A ver si me consigo reírme Si me consigo reír tres veces, he perdido Casi me río Yo sé que puedo mentiros Si me río o no, pero prometo que no voy a mentiros, ¿vale? Porque no me podéis ver A ver, realmente What a... Chicas, ¿alguna me acompaña al baño? Vale, vale Risa tonta, vale Me he río una vez Uf, esto me suena mucho ¿Sabes que el carnet está caducado, no? Da igual, si no me lo voy a comer Sal del coche Bueno, pues vamos a ver el capítulo de algo Vale Uy, equis vídeos Uy, ¿esto qué es? Uuuu Casi me río, casi A continuación el atleta estadounidense está a punto de ejecutar el ejercicio volver con tu ex Vale, vale, ya sé que igual pasáis que tontería, pero si las tonterías siempre me hacen gracia Vale, vale, me queda una Todos los derechos reservados Vale Joder, puto perro, chaval No, eso más bien mola O muñeco, no sé Tío ¿Cómo se baila el tango? ¿André? ¿Me ayudas con esto? A ver Música, maestro Vale No sé si conocerías algún... este vídeo, pero bueno Es el... esto nunca lo he visto Así que bueno, espero que sea apropiado Pues no, no sé gracia Pues sí, creo que lo pillo, pero... Oh, qué parazo Pero esto que se pega No, no sé Casi, casi Sí, esto me acuerdo que lo vi, pero nunca, por mucho que lo veo El de tu puta madre, nunca, nunca Nunca, nunca me ha dejado de hacer gracia Vale, he perdido Es que soy de risa fácil, la verdad Aunque depende del vídeo Pero bueno, si llegamos Perdón por la reintroducción, pero es que jolín Este vídeo lo tengo Ahí lo dejan Echadme la cabra Colé el loro O guacamayo, no sé ¿Qué parazo? Eso es risa Risa con risa nasal, por decirlo De algún modo A ver, a ver El amor se me ha hecho un poquito de gracia, ¿eh? Vale, vale Mucho gracia Porque ha hecho como Un sonido como muy WTF ¿Sabes? Vale La mejor banda de animales 2017 Señoras y señores Muchas tardes Y buenas gracias Por su asistencia A esta convocatoria Vale Pues nada chicos Aquí lo tenemos Bueno chicos Eso ha sido todo Un noterrias El primer noterrias Del canal Y supongo que haremos más Aunque intentaré a toda costa Que se me vea la cara Porque es lo que mola Pero bueno No he mentido en una sola vez Así que ha sido legal Y bueno chicos De nuevo Perdón por la tardanza De vídeo La verdad es que Si una alguna vez Tardos por esto Pero O sea Ya sepáis que O sea Esto me gusta Y en fin Bueno pues El siguiente vídeo será Supongo que Clash Royale Con la cuenta nueva Que ya os contaré todo Y también si Supongo que lo estaréis viendo Geometry Dash World Temple Round No creo Pero bueno Ya lo iremos viendo Y en fin Pues darle un like Y si no te has suscrito Pues por favor Suscríbete Y nada pues Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Y gracias por verlo Y chao